Los integrantes de la Asociación de Arroceros del Corregimiento de San Lorenzo podrán mejorar la eficiencia de los procesos de preparación de las áreas de siembra y reducir los costos gracias a una nueva maquinaria que la Administración Municipal en Cantagallo les entregó. Gracias por este apoyo que le da la Asociación de Arroceros del Municipio de Cantagallo, dándole a incomodar todo un tractor con sus accesorios. El tractor por muchos años se encontraba en abandono y la Administración Municipal realizó una importante inversión para recuperar la máquina. Muchas gracias porque vamos a implementar nuestra forma de la calidad de vida va a cambiar, que vamos a tener más fácil cómo producir, cómo trabajar nuestras tierras. Muchas gracias. Este tractor ayudará a que los productores mejoren sus tierras, sean más productivos y competitivos en la región. Gracias.